Oh, eh, eh, oh, eh, oh, Mark Anthony Va, ba, 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 Will Smith Haciendo historia, ja, ja, uh Tú quieres algo y se te ve Aquí hay ambiente pa' ahora y pa' después Ya tú probaste la otra vez Por eso sabes que esto está rico Está rico, está rico Tú sabes que esto está rico Está rico, esto está rico Tú sabes que esto está rico Hola, yeah, it's the Prince In the unmarked car with the tents Mark Anthony with the new anthem Yeah, I know, it's a little intense Ferragamo on the collar We gon' mash the throttle in Miami Harbor Girl, you want me like a shadow You make a move, make it matter Hey now, well, I guess we can play now Blend my Philly way now With your Latina suena Sacude tu cadera Always taking pictures Laughing, blowing kisses I think you're delicious Mark what this is Está rico Está rico Está rico Tú sabes que esto está rico Está rico Esto está rico Tú sabes Tú sabes Ey, si tú tienes un novio, mami, no lo diga Enamorado de ese cu cuyo la bendiga Ey, rey de tu amiga Dura, 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 ella no tiene liga Deche aquí pa'l bote Chiquita con el puri bien grandote Me lo va a hacer ricote Me pone bello Y hace que se note Échate el spray Vamos pa' la sombraco Y te va a hacer la de Grey Si quieres te echo otro, pero dame un break Que esto está rico Está rico Esto está rico Tú sabes que esto está rico Está rico Esto está rico Va a poner, va, va, va Tú sabes Dónde Dónde sea rico Si es contigo Da lo mismo a Nueva York Los hombres Si quieres te llevo a Puerto Rico Y lo hacemos rico Sacude tu cadera Always taking pictures Laughing, blowing kisses I think you're delicious Sacude tu cadera Always taking pictures Laughing, blowing kisses I think you're delicious Tú quieres algo Y se te ve Aquí hay ambiente Pa' ahora y pa' después Ya tú probaste La otra vez Por eso sabes Que esto está rico Esto está rico Esto está rico Ba, 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 ba Gracias.